En Clínica Alemana de Santiago, estamos comprometidas y comprometidos con el cuidado del medio ambiente, pacientes, colaboradores y comunidades con las que nos relacionamos, y con el deber por la excelencia y la transparencia. Por eso, presentamos por noveno año consecutivo nuestro reporte de sostenibilidad, y estos son algunos de los hitos que resumen. Comenzamos a dejar de entregar botellas plásticas desechables a pacientes hospitalizados y las reemplazamos por vidrio reciclado y reutilizable. Sacamos de circulación 1,5 toneladas de plástico. En Comunidad, nuestro programa 2.000 personas, 2.000 soluciones de salud, entregó en el 2023 1.745 soluciones de salud 100% gratuitas a pacientes que se encontraban en lista de espera en el sistema público. Comprometidos con la transparencia, desarrollamos el primer simulador de copago de exámenes que permita a los pacientes conocer de antemano el monto final que pagan por sus exámenes. Recibimos reconocimientos que reflejan la confianza de nuestros pacientes y la consolidación de nuestra estrategia de sostenibilidad, como el premio del Hub de Sustentabilidad de la Tercera. Además, comenzaron a funcionar las cinco células del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión para promover el cambio cultural en nuestra organización. Estamos muy orgullosos de lo logrado y seguiremos avanzando, siempre enfocados en hacer posible una mejor salud. Para saber más de nuestro desafío alemana, visita clinicalemana.cl slash sostenibilidad.